El sistema de acceso a la plataforma de información del mundo ya fue implementado. Se utilizan códigos. Código de barra, código de alarmas, código para internet, código para cuentas bancarias, código de seguridad nacional. Es necesario que se incluya un código que corresponda a las emergencias espirituales de nuestras ciudades y naciones. Este es el Código de Vida. Jesucristo dijo, Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Centro Global de Avivamiento en Greenville, Carolina del Sur, presenta Código de Vida con el Pastor Félix Fernández. Mis amados hermanos y amigos, una vez más bienvenidos al Centro Global de Avivamiento. Les saluda el Pastor Félix Fernández. Contento de compartir con ustedes la Palabra de Dios. Desde Greenville, Carolina del Sur, estamos predicando la Palabra, llevando esta unción para que Dios te sane, te liberte, te posicione y te lleve a otra posición. Y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vamos a leer la Palabra de Dios en este día. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12 y verso 13 nos dice, Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Digan conmigo, declaro una Palabra revelada que me lleva a otra posición. Uno mi mente, a la mente de Cristo, para recibir con gozo la Palabra y ato todo principado y toda potestad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dile al que está a tu lado, donde quiera que esté, dile, es tiempo de estar firme. Es tiempo de estar firme, gloria a Dios. Cuando yo acepté a Cristo e iba a la iglesia, teníamos cultos los lunes, cultos evangelísticos en las calles. Los martes, oración en la iglesia. Los miércoles, estudios bíblicos por el pastor. Los jueves, el servicio de damas. Los viernes, el servicio de caballeros. Los sábados, lo dirigía yo, ¿verdad? En principio, el servicio de jóvenes. Los domingos en la mañana, la escuela dominical. Amén. Y luego entonces, en la tarde, el servicio. El servicio normal de la iglesia. Amén. Y yo no veía que la gente se quejaba. La gente quería estar en la iglesia. Y la gente quería buscar a Dios. La gente quería afirmarse. La gente quería prepararse. La gente quería conectarse con su destino. La gente quería saber para qué Dios lo llevó a la iglesia. Y cuál era el propósito por el cual estaba en la tierra. La gente buscaba a Dios. Sumado a eso, distinguido Julio Sarante. Habían retiros, a veces los sábados en la mañana. O a veces habían vigilias los viernes. Y el que iba a la vigilia del viernes, no faltaba el servicio del sábado, en la noche. Hello. Gloria a Dios. Y otras veces también teníamos bautismo. Y sumado a eso, sumado a eso, teníamos todos los días matutinos a las cinco de la mañana. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Y nadie se quejaba. Amén. Nadie ponía excusas. Y todo el mundo quería conectarse con su destino y afirmarse. Me acuerdo que, aunque habían algunos, ¿verdad? Que siempre querían quedarse un poquito al lado. Pero la gran mayoría quería afirmarse. Querían comprender cuál era el propósito que Dios tenía para ellos. Y querían seguir adelante. Bueno, yo era uno de esos muy intrépido, activo. Y así como soy ahora, quizás antes eras más enérgico todavía. Gloria a Dios. Pero había mucha gente que no se quejaba, sino que constantemente estaba buscando a Dios. Imagínese usted esta jornada. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado dos veces a veces. Y los domingos dos veces también. Gloria a Dios. Y aún así, terminaba el servicio, Julio, y no nos íbamos de la iglesia. Nos quedábamos por ahí hablando cerca de la iglesia. Y otras veces hacíamos hasta fogatas. Y hacíamos otras vigilias. Gloria a Dios. Y ese avivamiento, amén, fue creando un grupo de jóvenes que hoy son pastores. Ese avivamiento, ahí va un aplauso. Esa búsqueda fue creando pasión, amén. La pastora estuvo dentro de ese avivamiento, María Elena. Y muchos otros fueron formados en medio del fuego, en medio de la capacitación, del sacrificio. Amén. Alguien dígame, explíqueme, pastor. ¿Qué me quiere decir? Amén. Lo que te quiero decir es que los tiempos han cambiado. Gloria a Dios. Y ahora, la gente hay que forzarla para que venga a la iglesia. Amén. A la gente hay que ponerle un turbo. Hay que ponerle gasolina. Gloria a Dios. Y hay que estar empujándolo para que venga a la iglesia. Porque no sé, no están aquí, Gloria a Dios, esas personas. Pero hay mucha gente que todavía no ha descubierto el tiempo en el cual estamos viviendo. Y todavía hay mucha gente que no ha descubierto cuál es el propósito por el cual está en esta tierra. Yo no vine a la iglesia a ocupar una esquina o un banco. Yo no vine a la iglesia a apoderarme de un asiento y de una esquina donde siempre me siento en el mismo lugar y apoderarme de esa posición. Yo vine a la iglesia a conectarme con un llamado, a conectarme con un propósito. Porque Dios me llamó para algo y fue algo grande. Yo vine a la iglesia a conectarme con una unción, Gloria a Dios, para que esa unción me eleve, me posicione. Yo vine a la casa de Dios para que Dios me hable, me revele, me toque y me dé las directrices de hacia dónde me lleva. Yo no vine a la iglesia a sentarme y a que pasen los años yo haciendo lo mismo. Yo no vine a la iglesia a quejarme y a posicionarme como alguien con autocompasión. Mira qué tanto se sacrifica o mira qué tan cansado está o mira qué tanto está haciendo por la obra de Dios. Dios, óyelo bien, yo no he visto justo o desamparado, ni si miente que mendigue pan. Y no he visto a alguien que se sacrifique por la obra de Dios, que Dios no los recompense. Digan conmigo, digan conmigo, estoy firme más que nunca ahora. Dile a alguien, es tiempo de estar firme. ¿Y qué es firmeza? Estabilidad, bien sujeto. Firmeza es que no cambia. Firmeza es estar constante, es estar definitivo. La firmeza también se define como una capa sólida de un terreno sobre la cual se pueden poner cimientos para una grande construcción. Y siempre te digo, mientras más alta sea la construcción y estructura, más profundo debe ser el fundamento. Por eso no te quejes por la presión, no te quejes por la lucha, no te quejes porque te sacrifica para Dios. Porque mientras más te sacrifica, más Dios te promociona. Ahí va un aplauso. Así que eran los siete días de la semana con varios servicios y la gente no se quejaba. Gloria a Dios. Pero hoy en día los cristianos, los cristianos de hoy, aleluya, no ustedes, no los otros cristianos, son muy flojos. Vamos, dile al que te lo voy a decir, no sea tan flojo, dile, no sea tan flojo. Los cristianos de hoy son muy flojos, no sé, no sé qué fue lo que pasó con el ADN, o no sé qué fue lo que pasó con la dinámica del cuerpo, pero el cristiano de hoy se queja demasiado. Vamos, dile al que está a tu lado, suelta la queja, dile, vamos, vamos. No sé qué está pasando con muchos cristianos en el día de hoy, no aguantan diez rounds de pelea. Al primer round están tirando la toalla. Vamos, vamos, dile a alguien, dile pelea, pelea, dile pelea, dile pelea, dile pelea. Siento a Dios en mi corazón, aleluya. Los grandes competidores, amén, aún les daban golpes, no tiraban la toalla. Y decía un gran boxeador llamado Mohamed Ali, gloria a Dios, que la estrategia de él para ganar, gloria a Dios, no era, gloria a Dios, darse por vencido, ni tampoco mostrar debilidad. La estrategia de él era resistir, gloria a Dios. No era que él tenía más fuerza que el otro, era que tenía más resistencia que el otro. Y mientras golpeaba, él nunca tiraba la toalla, sino que daba. Y dando, vencía y daba el knockout. Dile al que está a tu lado, no te rindas todavía, no te rindas. Entonces, yo estoy hablando con una generación que debe sacar fuerzas en este tiempo. Y debe imitar la pasada generación de los 80, los 90, gloria a Dios, para tomar un poco más fuerza. Porque también hay una contradicción. Diga alguien, explíqueme, pastor. Y la contradicción es que para Dios somos flojos, pero para el pecado somos hábiles. Entonces, no tenemos fuerza para venir a la iglesia. Pero si una chica nos llama, mira, te espero aquí, a tal hora, o tienes una cita, entonces sí tienen tiempo. Hello. No tenemos tiempo para Dios, pero para cualquier trabajo que nos van a pagar, tenemos tiempo y lo sacamos. No tenemos tiempo para venir a la iglesia, pero para cualquier contrato, cualquier cosa que haya que hacer humana, tenemos tiempo, sacamos el tiempo, estamos comprometidos con el mundo y con el sistema, pero con Dios no hay compromiso. No quiero decir que trabajar sea pecado, quiero decir que se han invertido los valores, gloria a Dios. Antes Dios era más importante en nuestra vida, ahora son más importantes las cosas del mundo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios, la gente, la gente en la iglesia es ingenua, es ingenua, o sea, no sabe de nada, no aprende de nada, no quiere estar en una posición de nada, pero para el pecado muy creativo. Para mandar texto de noche y pornografía muy creativo, para enamorar a la vecina muy creativo, para meterse en problemas muy creativos, para pecar muy creativo, para robarse algo muy creativo, pero para Dios no sabe nada. No se acuerda de cómo hacer guerra, no se acuerda de qué orar, no se acuerda de los días del servicio, no se acuerda de que al pastor hay que también orar por él, buscarlo y ayudarlo, no se acuerda que hay compromiso, aleluya. Hay gente inclusive que todavía al día de hoy no devuelve los textos. Los valores están invertidos, la gente, no sé qué fue lo que el diablo le metió en las venas, no sé cómo Satanás le ha cambiado la mentalidad a la gente, la gente está comprometida con todo, menos con Dios y con su reino. Háblele, háblele a ustedes de deporte a una persona, te habla de todos los deportistas. Háblele a una persona de la última pelea, te habla de la última pelea. Háblele a una persona de la novela, te habla de la novela. Háblele de trabajo, te habla de trabajo. Háblele de las chicas, te habla de las chicas. Háblele de un problema político, te habla de política, pero de Dios no te sabe hablar. Amén, la gente no quiere evangelizar. Yo no sé con qué cristianos estamos en este tiempo. Todos los días les digo publiquen algo, hablen de Dios. No, de novelas que están hablando y publicando cosas que no tienen sentido. La gente no quiere evangelizar, le da vergüenza decir que eres cristiano. Ni aún por Facebook quieren publicar que son cristianos o poner un mensaje de Dios o de esperanza cuando la gente se está muriendo. Amén. En mi tiempo yo salía a evangelizar y a predicar la palabra. Yo salía a buscar puerta por puerta a la gente. Yo salía a ganarme un alma para Cristo. Ahora la gente no quiere ganarse a nadie para Cristo porque un alma perdida no es nada para una persona. ¿Me están comprendiendo? Gloria a Dios. En mi tiempo, en mi tiempo, una persona iba a salir de vacaciones o de viaje, hablaba con el pastor. Pastor ore por mí, por mi familia. Vamos de vacaciones, vamos a salir para que la cobertura de la iglesia esté sobre nosotros. Padre, pastor, como padre espiritual, por favor ore por nosotros y por mi familia para que nos lleven a oración. Estaremos fuera tal día, de tal a tal día. Llévenos a oración. Hoy en día la gente se escapa y se va y se desaparece una semana, dos semanas y no sabe nadie, nada de ellos. Y tú le preguntas, ¿dónde estás? Y no te contesta. No mire para los lados, que no solamente es uno y dos, muchos aquí todavía y no pasa solamente en esta iglesia, en el mundo entero. La gente no tiene compromiso con Dios, la gente no quiere que sepan de su vida, la gente no tiene cultura de honra, la gente no tiene cultura para comunicarse. Una de las cosas que yo estoy tratando de cambiar en la mentalidad de mis líderes es que aprendan a comunicarse. Porque muchos heredaron la costumbre de las maldiciones de Cristóbal Colón. ¿Le explico? Llegó a cambiarle el oro por espejos a los taínos. Hello. Y acabó, acabó con la cultura, la cultura taína y dejó unos valores de engaño. Hello. Y todavía esa maldición está persiguiendo a mucha gente en el día de hoy, en el siglo XXI. La gente no quiere tener valores, ni tampoco se quiere comunicar. La comunicación despeja los prejuicios. La comunicación, aleluya, tiene que ver con el reino. Porque orar es comunicarse, ayunar es comunicarse, predicar es comunicarse. Y hoy la gente no quiere comunicarse. O Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Este es el tiempo de Dios para esta generación. No. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de los tiempos, hazla conocer y adoración y avivamiento. Félix Fernández, Travesía de Fe. En este libro, el pastor Félix nos narra la impresionante historia de cómo fue llamado milagrosa e inminentemente por Dios al ministerio de tiempo completo y cómo tuvo que salir por fe, dejando su tierra, su casa, parentela, iglesia, amigos y sus negocios para encontrarse con su destino. Las páginas de este libro incrementarán tu fe a través de cada vivencia, cómo Dios llevó al pastor Félix Fernández a esa tierra. Le fue proveyendo, conectando, promoviendo, expandiendo y bendiciendo para que estableciera y desarrollara su ministerio y su asignación. Travesía de Fe. Disponible en las plataformas digitales de internet escribiendo a centroglobalsc.com o llamando al 864-269-3200. Travesía de Fe. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso con Código de Vida con el pastor Félix Fernández. O sea, estamos viviendo en una generación donde los principios son contrarios a la palabra. Una persona se siente ofendida por decirle al pastor que va de vacaciones, no quiere que sepa, se oculta, se va. Sin embargo, en el reino comunicarse tiene mucho valor porque tu pastor le va a pedir a Dios que te lleve en bendición, te traiga en bendición y lleve ángeles para que te protejan. Y tu hijo que se va a bañar en la piscina o en la playa no se ahogue. Me contaba uno de mis hijos que hace pocas semanas se fueron de vacaciones unas personas de aquí, creo que eran hispanos, y se fueron a la playa, no es pecado irse a la playa, pero volvieron sin el hijo. Porque en un descuido, una ola se llevó al muchacho y ahí se ahogó. ¿Me estás comprendiendo? Personas que se fueron a disfrutar y vinieron sin el hijo. El espíritu de muerte lo está persiguiendo. ¿Dónde está fulano? No, estoy en Acapulco. En otro país, en otra cultura, no es malo ir a Acapulco, pero te vas sin decirle nada al pastor. ¿Me estás entendiendo? Hay gente que me está mirando un poco seria. No se sienta acusado que no solamente es uno y dos, son muchos que lo están haciendo, y no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias, porque la gente no tiene compromiso en este tiempo y no tiene cultura de firmeza. El pastor mío decía un refrán que se aplica en este tiempo, y lo decía de manera jocosa, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. En pocas palabras, no le doy información a nadie para que nadie sepa de mí. Es la cultura de muchos cristianos en este tiempo. Ahora yo te pregunto, Julio, ¿por qué todavía existe esa cultura? De que la gente no quiere tener firmeza, ni principio, ni comunicación, ni quiere tampoco dar reporte, ni que sepan de nadie. Mi posición y mi hipótesis es que las personas quieren estar lo más lejana posible para que sepan menos de su vida y conozcan menos de su pecado. Eso es lo que yo pienso. Mientras menos usted sepa de mi pastor, menos entonces usted conoce de mi raíz, de mi problema, de mi situación, de mi pecado, y por tanto tengo menos compromiso y no quiero que nadie me dé seguimiento. ¿Me está entendiendo? Póngase usted como pastor un día, pastorear un grupo de personas que usted está tratando de darle seguimiento y ellos no aparecen, no contestan, se desaparecen, no tienen compromiso, llegan tarde a los servicios y no le importa nada, y para ellos la vida está en otra cosa. ¿Me está entendiendo? Pero si tú le hablas de cualquier otra cosa, ahí están despiertos. Digan conmigo, tiempo de estar firme. Yo creo que Dios me llamó a cambiar. Ahí va un aplauso. Yo creo que Dios me llamó a ser cristiano diferente. Yo creo que Dios me llamó a mí a dar la milla extra. Yo creo que Dios me llamó a mí a ser diferente. Aleluya, y a cambiar esta generación. Vamos, dile al que está a tu lado, dile, tú eres diferente. Aleluya. Gloria a Dios. La presión de las noticias, la presión popular, la presión de los amigos es más fuerte que el fundamento que tiene la gente, porque la gente no tiene tiempo para fundamentarse hoy en día, no tiene tiempo para sentarse a escuchar la palabra, no tiene tiempo para leer la palabra, mucho tiempo, mucho menos tiempo de ayuno. Sería una ofensa preguntarles a ustedes cuándo fue la última vez que ayunó. Es una ofensa. Es una ofensa. En mi tiempo, gloria a Dios. Además de los servicios que le comenté, también había cada mes ayuno congregacional, que comenzaba desde las nueve de la mañana y terminaba a las cinco de la tarde. Todo el mundo en ayuno en la iglesia. Y había un programa distinto de alabanza, adoración, testimonios, estudios bíblicos, hasta las cinco de la tarde. Y a veces hasta las seis. Y yo, un niño de catorce años, ya ustedes saben, ayuno desde la mañana. Me temblaban las piernas a veces. Pero ese ayuno estaba formando mi carácter. Ese ayuno me estaba depositando una unción. Ese ayuno estaba haciendo algo poderoso en mi vida. Es ofensivo, Miguel Juan, preguntarle a muchas personas que están aquí en el día de hoy y que me está viendo por televisión. Es una ofensa preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que ayunó hasta el mediodía? Es ofensivo. Porque la respuesta es, algunos seis meses y algunos un año. La gente de hoy no sabe ni siquiera lo que es el ayuno. Aunque yo se lo he explicado mil y una vez. Y no lo saben, no porque no sepan la definición, no lo saben porque no le importa. Pero porque no le importa, Julio, están todo el tiempo en Snapchat. Porque no le importa, están cautivos de la pornografía. Porque no le, ay, estoy predicando muy fuerte, parece. Porque no le importa, gloria a Dios, son cristianos indiferentes. Porque no le importa, hay todavía maldiciones generacionales sobre su familia. Porque no le importa la vida de disciplina espiritual, todavía están atados estando en la misma iglesia. Y porque no le importa, su familia va destruida y sus hijos están tomando malos caminos. Porque el enemigo toma control cuando hay una persona que no tiene relación con Dios y compromiso con su obra. No es suficiente levantar la mano y decir yo soy cristiano. Hello, tenemos que pelear esta batalla. Tenemos que luchar, gloria a Dios. Tenemos que orar. Cristo se levantaba de madrugada a clamar y a orar. Ya salió el nuevo libro del Pastor Félix Fernández, Travesía de Fe. En este libro, el Pastor Félix nos narra la impresionante historia de cómo fue llamado milagrosa e inminentemente por Dios al ministerio de tiempo completo y cómo tuvo que salir por fe, dejando su tierra, su casa, parentela, iglesia, amigos y sus negocios para encontrarse con su destino. Las páginas de este libro incrementarán tu fe a través de cada vivencia, cómo Dios llevó al Pastor Félix Fernández a esa tierra. Le fue proveyendo, conectando, promoviendo, expandiendo y bendiciendo para que estableciera y desarrollara su ministerio y su asignación. Travesía de Fe. Disponible en las plataformas digitales de internet escribiendo a centroglobalsc.gmail.com o llamando al 864-269-3200 Travesía de Fe. ¡Gracias! 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 Como Juan amaba al Señor, así yo quiero amarle a Él, como Juan fue de su confianza, quiero tener esa misma esperanza, como Juan que no le abandonó y que de su pecho Él se recostó. Quiero amarle a Él, como Él me amó y así quiero vivir, muy cerca de Ti, lleno de Tu amor, recostado en Tu pecho, así quiero vivir, aprendiendo de Ti, escuchando Tus palabras, mi amado Maestro. como Juan, como Juan que amaba al Señor, así yo quiero amarle a Él, como Juan fue de su confianza, quiero tener la misma esperanza, como Juan que nadie abandonó y que de su pecho Él se recostó, quiero amarle a Él, como Él me amó. así quiero vivir, muy cerca de Ti, lleno de Tu amor, recostado en Tu pecho, así quiero vivir, aprendiendo de Ti, escuchando Tus palabras, mi amado Maestro, yo quiero vivir, sano y prosperado, siempre a Tu lado, mi amado Maestro, yo quiero vivir, abriendo de Ti, escuchando Tus palabras, mi amado Maestro, Oh, 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 oh Déjame pegado un poco más Cerca de tu pecho como Juan Quiero ser íntimo Poder abrazarte Déjame pegado un poco más Cerca de tu pecho como Juan Quiero ser íntimo Poder abrazarte Déjame pegado un poco más Cerca de tu pecho como Juan Quiero ser íntimo Poder abrazarte Así quiero vivir Muy cerca de ti Lleno de tu amor Recostado en tu pecho Así quiero vivir Cerca de tu cruz Siendo tú mi rey Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video